Boris, preguntarte también por la reina de corazones, Isabel Preisler, que bueno, pues está pasando un duro momento. Bueno, pero yo creo que hoy ha estado estupendo el comunicado de los médicos y desde luego no creo que podamos aventurar nada más hasta que pasen las horas que ellos mismos han determinado. ¿Tú cómo la encuentras a ella? ¿Cómo la ves, Boris? He visto a Isabel como la habéis visto todos en el coche. Sí, yo creo que Isabel es una mujer extraordinaria y todos nosotros estamos igual y preocupados por el señor Boyer, como evidentemente también por ella, pero yo creo que Isabel, al contrario que nuestro dolor, Isabel sabe enseñarnos a superarnos incluso en las situaciones más adversas. Ha pasado una racha un poquito mala también porque su hermana falleció hace unos meses. Bueno, pero yo creo que todo eso son cosas distintas y que no creo que deberíamos calificarlas de esa manera. Son, es decir, la vida es muy larga y muy complicada y unas veces es de una manera más suave y otras veces quizás un poco más a prueba. Tú ahí apoyándola, ¿verdad? Como todos los amigos, apoyándola. Yo adoro a Isabel y respeto muchísimo al señor Boyer y me parecen una pareja sensacional y yo creo que estamos todos evidentemente muy pendientes, sumamente pendientes de lo que vaya a pasar. Ánimo. A vosotros, muchas gracias. Gracias.